Esta transcripción que aquí leen de una niña, María Ortega, que es la cuarta regidora en la planilla de Tatiana Cloutier, se la manda a un señor Tago, que es el primer regidor de su planilla, y textualmente dice Ya veamos con la gente de Beatriz, insisten en que debemos demostrar una postura más definida en contra de Mauricio. La maestra por su conducto nos recuerda que el compromiso fue hacer campaña directamente contra Mauricio y que en ese se basó el compromiso de apoyo. Es necesario hacerle saber a Tatiana que debe honrar el acuerdo para que sigan llegando los recursos. María, ¿por qué? O sea, pues es increíble que una Cloutier se haya vendido al interés de los más oscuros, se haya vendido hasta su apellido para una guerra sucia, quien sea esta Beatriz, no sé si es para él o que pueda ser. Pero además dice así, yo creo que ya luego podremos, obviamente lo voy a incluir esto en la ampliación a la demanda que ha presentado la difamación. ¿Cómo tomo acceso a este documento? Me lo mandaron a mi decisión, así como lo ves, pero yo nada más pregunté que nos confirmaran si están aquí el email de uno y del que lo recibió, y me dijeron que están correctos, entonces que la información sí es correcta. En un principio se habló de ese rumor, Mauricio, de que Tatiana había sido especialmente elegida por el PANAL para golpearte. Bueno, pero es increíble que primero aquí está hablando de que se vendió por dinero y que le están dando dinero para golpearme. Yo digo, pues, ¿qué les pasa? Al final de cuentas, no tienen honor, no tienen palabra, no tienen dignidad, no tienen nada. Esto simplemente para mí es una pena enorme para la familia Cloutier saber que Tatiana se vendió de no sé cuánto dinero para exclusivamente estarme golpeando y según ellos, pues, la financiaron para ello en tal de beneficiarme en un tema de caso al río. Yo la demanda la presenté contra el comité de campaña de José Carlos porque de ahí se gestó por lo menos todas las ponteras que me inventaron en Índigo. Pero bueno, esto, por lo que estoy dando cuenta, pues, simplemente, como decían, es un complot, porque me hicieron todos juntos para estarme fastidiando. Pero simplemente, pues, les manifiesto que es una cosa muy seria y muy triste, ¿no?, de ver a Tatiana que se ha vendido. ¿Se van a necesitar esto de la denuncia que ya presentó o no voy a denunciar? No, no, sí, claro que la van a saber. Ayer, por cierto, la ratifiqué, además que ya no les avisé. Ante ahí ya la ratifiqué y esto, pues, obviamente, la voy a incluir dentro de... ¿La denuncia tiene que dar? ¿Vas a sumar a Tatiana Coutier también la denuncia? Sí, la voy a sumar ahora, pero ya con esto es demasiado claro que estuve recibiendo dinero, quiero saber cuánto dinero. Y es muy claro, entonces, sí, pues, simplemente se vendió a por lo que va a dar. ¿Sería en cuenta de que es Bóvora y Tatiana Coutier entonces? Pero yo creo que el documento es por demás obvio de que se juntaron para ganar. ¿En los hechos, sí, se puede mostrar esa, en los hechos que hubo en campaña, ¿sí se puede mostrar ese complot de Tatiana Coutier? Sí, bueno, pues, aquí ya sale, ¿no? Y yo, yo, es una vergüenza que esto se esté dando a este libro. ¿La denuncia es contra el clínico? Pues, ahora sí, este, no, la ley está presentada. ¿En el del Ministerio? Pero simplemente la voy a ampliar, ahora incluyendo también, pues, por ejemplo, que no la parte de Tatiana Coutier. Tristamente se vendió por el PRI, lo cual yo nunca... En mi vida no había imaginado que Tatiana llegara tan bajo, pero está siendo...